El Ministerio Público 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 No, no recuerdo que se haya condenado a nadie por un accidente de tránsito En un momento estaba el caso de Honguito Ua pero el caso de Honguito es porque Honguito no tenía licencia de conducir no estaba apto para manejar un vehículo sin embargo este sí tenía su licencia de la categoría adecuada Además trabajaba como conductor de este vehículo pesado Que cargaba cementos Pero no cemento de funda, cemento de saco grandote Que el simple hecho de cargar con esto ya es un peligro Y miren, ya el Ministerio Público ha pedido Tres meses fueron concedidos Aunque algunos de los que hablaban decían que debían darle un año de prisión preventiva Pero ahí están todas las pruebas No es tan conveniente Las pruebas que hay que hacer ahora son las pruebas psicológicas Verificar si este hombre no tiene problemas mentales Si no actuó porque estaba discutiendo con su esposa Verificar la llamada que tuvo Si no fue una discusión con alguno de los jefes Y se incomodó Porque cuando el chocó él se fue Para librarse, para quedar vivo Pero también se fue Aunque después en la tarde se entregó Pero se fue Y yo quiero que ustedes recuerden Con tristeza, igual que yo, este accidente Señor director, déjeme ver Bueno, ahí pudieron ustedes ver en el video Lo que pasó Recordar porque ya este video ha rodado el mundo Han dado en el mundo Y quiero hablarles de otra noticia Que ha dejado mucha tristeza también Esta vez en Villa González Vayan dando like A esta noticia que le estoy dando ahora Y comentando y diciendo Que opinión tienen de estos tres meses de prisión preventiva A este hombre En lo que ahora Yo voy a tratar otra noticia Denle me gusta al video Pues Acabamos de recibir La infausta noticia Que luta al sector Villa González Pues dejó este mundo Dejando a su familia desconcertada Un joven de trabajo Y dedicado En su labor como delivery Según dicen En el supermercado Pedro Pedro Liriano Conocido afectuosamente como Pedrito Nieto de la señora Minerva Y residente En el sector indicado Perdió los signos vitales Dejando A una familia destrozada Precisamente En estas fechas de diciembre Que pasa muchas cosas Aunque no está confirmado Allegados indican Que la causa del deceso de este joven Está realizada O está ligada O relacionada Con Algún Problema cardíaco Por eso es que hacemos el video Hoy honran su memoria Y nosotros igual Nos unimos al dolor De esta familia Miren la foto De este muchacho Miren la foto De este jovencito Que lamentablemente Y Que está pasando Que es lo que ha hecho Que tantas personas jóvenes Pierdan la vida De paro cardíaco Bueno Le dejo el tema a ustedes Abierto ahí Comenten Sobre este Compartan el video Suscríbanse al canal Y activen La campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Y en Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adalester Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!